Descifrar el mundo de hoy para anticiparse al mañana de la región. Ya llega la columna del Observatorio del Sur Global. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la cuestión de historizar a mi ley, como es el título del libro que estábamos promocionando, que compiló Bartemio López. Se refiere a, si se quiere indagar sobre las raíces históricas y los antecedentes en la historia de la región y de nuestro país, respecto al tipo de políticas que plantean exponentes como mi ley, que se plantean como lo nuevo, pero que en realidad tienen una serie de antecedentes importantes. Y también respecto de las condiciones de posibilidad para el despliegue del programa, que ellos no insinúan, sino que explicitan a lo largo de lo que ha sido la campaña. Y para indagar en esto, quería referirme sobre todo a una obra que fue bastante conocida en su momento, que tiene que ver con la doctrina del shock de Naomi Klein, que explica cómo y de qué manera las políticas neoliberales, que son políticas antipopulares, llegan a imponerse en el marco de nuestra América. Y ella, en ese libro, que es un libro grandote, es un bodó que creo que son 1500 páginas de libro, que en su momento creo que todos hemos leído, fue un bestseller, explica las distintas modalidades de imposición de estas políticas antipopulares. Primero se refiere a las condiciones en que se impusieron bajo la lógica de la violencia explícita, es decir, bajo la dictadura. Ahí está el ejemplo, por ejemplo, de Chile de Allende, que generando un contexto de caos social en los últimos meses del gobierno de Allende, justificó la interrupción institucional del gobierno democrático, para poder entonces sí implementar estas recetas, que básicamente consisten en nada nuevo tampoco, sino el recorte del Estado, la privatización de las empresas públicas, mediante un ejercicio fuerte de la represión. Lo que se le vuelve más complicado después a estas políticas neoliberales es imponerlas en el marco de la democracia. Y es ahí donde aparece lo que se denomina la construcción de una crisis que permite la legitimación de la imposición de estas políticas en las condiciones democráticas. Esto en los años 80 tuvo como telón de fondo nada más y nada menos que todo el proceso hiperinflacionario que vivieron las nacientes democracias en América Latina. La primera experiencia que podemos tener ahí es la experiencia en Bolivia de Paz Extensoro, que Paz Extensoro, recordemos, era un referente del nacionalismo popular en Bolivia, que había llevado adelante o había encabezado una política de nacionalizaciones en Bolivia, pero cuando vuelve al gobierno en los años 80, en la recuperación democrática en Bolivia, bajo las condiciones de la hiperinflación o de la enorme inflación que vivía Bolivia, asesorado por, en este caso, no Chicago Boys, sino por otro sector, los de Harvard, eran los economistas de Harvard, llevó adelante toda una política de retracción económica y fue legitimada en democracia. La segunda experiencia que podemos tener sobre esto es, evidentemente, la experiencia de Carlos Menem en la Argentina, que con el antecedente de la hiperinflación durante los últimos meses del gobierno de Alfonsín, pero también con la hiperinflación que se vivió durante el primer año del gobierno de Menem y los levantamientos de los militares, generaron las condiciones para la implementación de estas políticas. Ahora bien, ¿por qué traigo acá estos antecedentes? Porque está claro que Milley lo que va a buscar, en caso de obtener el triunfo en la segunda vuelta, es la misma generación de las condiciones que le permitan llevar adelante ese programa y que no va a necesitar, o no necesariamente va a ir de la mano de, primero, asumir el gobierno. Ya vimos como en la propia campaña, en los días anteriores a las primarias y en los días anteriores a las generales, la sola mención a la posibilidad de que se reactivara el proceso de dolarización, la incitación a que las personas retiraran sus ahorros de los plazos fijos, generaba las condiciones para la desestabilización de la política cambiaria oficial, con lo cual se aumentaba la inflación y se desestabilizaba el clima político. El otro argumento que tiene Milley para llevar adelante es la explicitación de la política de legitimar la represión a través de la búsqueda de, ya no diría negacionismo de la dictadura, sino un apologismo de la represión durante la dictadura, que no es una cuestión del pasado, sino que funciona en el presente como una especie de salvaguarda para las fuerzas policiales que van a ser las que van a tener que llevar adelante la represión en caso de que Milley avance con la posibilidad de este programa. Con lo cual, lo que estamos hablando es que, a diferencia de lo que suelen pensar muchos que quizás están inclinados hacia un voto dubitativo, hacia un voto en blanco, o hacia pensar que en realidad Milley no va a ser tan malo porque no va a poder implementar lo que va a querer hacer porque quizás no va a tener mayoría en el Congreso, lo que estamos hablando es que, y lo que explica la doctrina del shock, es que la implementación de estos programas se produce por la inducción de una crisis social que legitima cualquier salida para parar lo que es el desarrollo de la violencia y de la inflación y para legitimar la represión por parte de las autoridades policiales. O sea, que podemos estar ante las puertas de que un triunfo de Milley el día 19 podría implicar no el 10 de diciembre, sino el 20 de noviembre o el 21 de noviembre con declaraciones públicas de Milley diciendo voy a avanzar en la dolarización, una escalada inflacionaria que rápidamente termine, virtualmente termine con la supuesta transición y le facilite la tarea sucia en ese lapso que queda, en ese corto lapso que queda entre la elección y el 10 de diciembre para que ahí se produzca el shock del que habla Noemí Klein que le permita después a Milley implementar las medidas radicales que está planteando en términos económicos. Lo que dice también Noemí Klein en ese libro, y tiene total coherencia con lo que vos estás comentando, Fede, es que justamente esas situaciones de caos social, de violencia, etc., afectan tanto a la sociedad que la sociedad justamente queda en shock y está incapacitada de reaccionar, ¿no? Sí, ella habla del reseteo, porque se inspira, para explicar la teoría del shock, se inspira en los experimentos que la CIA realizaba sobre individuos que sometidos a una violencia mediante electroshock perdían la conciencia histórica de su situación subjetiva y eso les permitía asumir un nuevo contexto simbólico, un nuevo contexto de significación en su propia conducta. Bueno, eso, aplicado a las sociedades, es lo que se llama la doctrina del shock. Y esto es lo que explica la violencia del discurso de Milley, porque a veces puede parecer como que es un loco, o a veces puede parecer que simplemente es una cosa sacada de contexto que le agrega simplemente un elemento de espectacularización para los medios, cosa que también es cierta, pero el discurso violento de él tiene que ver con el ejercicio de la violencia que se prepara como condición de posibilidad para este programa. Con lo cual, esto no es campaña del miedo, esto ya pasó, por eso historizar a Milley es importante, por eso el libro lleva como subtítulo, De la picana a la motosierra, porque la motosierra es la simbolización del ejercicio de la violencia sobre el cuerpo social. Cuando dice, voy a aplicar la motosierra, es la simbolización de ese ejercicio de la violencia que solo va a ser legitimada si se permite antes ese shock que está preparando Milley.